Este programa no representa el punto de vista de la emisora. El contenido es responsabilidad del conductor. Más Music 90.9 Y el periódico Hora Cero presenta El noticiero La Voz Con lo más relevante de la información diaria Transmitiendo para la frontera norte de Tamaulipas y el sur del Valle de Texas Noticias, entrevistas, reportajes, enlaces, opinión Espectáculos, deportes y finanzas Con un equipo de profesionales del periodismo Instituto Nacional Electoral ya tiene listas más de 800 casillas Para el próximo proceso electoral del 5 de junio Protección Civil reporta Saldo Blanco Tras la tormenta eléctrica que se registró anoche en la región Pero alerta sobre otra en las próximas horas Sector Salud pendiente de que embarazadas en Reynosa puedan contraer el virus del Zika Congreso de Tamaulipas prohíbe matrimonio entre menores de edad en el estado Elementos de la policía ministerial capturaron a un asaltabancos de Macalde Ni lo entregan al FBI Esta noche los tuzos del Pachuca se enfrentan a los rayados del Monterrey En la final de ida del fútbol mexicano Hola que tal, muy buenas tardes Bienvenidos a su noticiero La Voz Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de Hora Cero aquí en Reynosa Al micrófono le saludamos con mucho gusto mi compañero José Manuel Mesa Mi nombre es Pamela Escobar Y usted puede escucharnos a través de más Music 90.9 FM Y simultáneamente en la página de internet Horacero.com.mx Nuestro teléfono es el 929-7585 para comentarios y sugerencias y cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos de este jueves 26 de mayo tenemos una temperatura de 32 grados centígrados, una sensación térmica de hasta 38 grados centígrados, 91 grados Fahrenheit y así comenzamos con la información ¿Qué tal? Es un placer llegar hasta ustedes en esta tarde, tenemos muchísima información a lo largo de los próximos minutos. José Manuel, ¿cómo estás? Buen día Buen día, buenas tardes Pamela, gusto saludarte y saludar a nuestros radioescuchas en el norte de Tamaulipas, en el sur de Texas con muchas, muchas noticias Y comentarte que podrían cerrar hasta 10 escuelas en la zona centro de la ciudad por falta de alumnos Le vamos a tener el reporte mientras que en la información deportiva el abridor mexicano Marco Estrada sumó su segundo triunfo con los azulejos de Toronto Así es, esta información y mucho más a lo largo de la próxima hora Así que lo invitamos a que se quede con nosotros en sintonía Por lo pronto iniciamos con los detalles del clima para que usted sepa cómo va a estar el tiempo el resto de la tarde y el día de mañana El clima en Reynosa y la región ¿Qué tal? Para hoy las condiciones del clima contemplan cielo parcialmente nublado y con posibilidad de tormentas dispersas en la región Para reunirse la temperatura máxima llegará hasta los 33 grados centígrados, mientras que la mínima será de 25 grados centígrados Con posibilidad de lluvia del 50% El clima para el Valle del Sur de Texas en la ciudad de McAllen La temperatura máxima alcanzará 95 grados Fahrenheit y mínimas de 79 grados Fahrenheit Con 50% de posibilidad de tormentas Para Río Bravo y Progreso el termómetro marca este jueves 33 grados centígrados como temperatura máxima y mínimas de 25 grados centígrados Con 20% de posibilidad de lluvias Para mañana viernes en Reynosa y la región La temperatura máxima alcanzará 35 grados centígrados Y la mínima será de 25 grados centígrados Hay 50% de posibilidad de chubascos ¿Sabes qué hacer con la discapacidad? Convierte en la incapacidad Cada viernes tendremos la sección Discapacidad para todos Opciones de estudio, salud, trabajo o entretenimiento Por una accesibilidad e inclusión para todos En el noticiero La Voz a las 2 de la tarde En MassMusic 90.9 Y en Horacero.com.mx ¡No te lo pierdas! Y mire usted qué ironía de salvar vidas A ponerlas en riesgo Para entrar de lleno con las noticias Un paramédico originario del municipio de San Juan en Texas Que el lunes 16 de mayo Asaltó una sucursal del banco Wells Fargo en McAllen Fue apresado ayer en Nuevo Progreso Tamaulipas por elementos de la policía ministerial Y entregado por el puente de Reynosa Hidalgo A elementos del FBI Y de la policía de la ciudad donde delinquió Los ministeriales de Reynosa y Río Bravo efectuaron una operación Dentro y en las inmediaciones del hotel La Tuna de Nuevo Progreso Donde se ocultaba el prófugo Josep Robert Nocar De 38 años Y lo apresaron a unas tres cuadras del sitio La policía de McAllen solicitó el apoyo de sus similares tamaulipecos Al percatarse que el enfermero estaba en la entidad Especificándoles que ya había una orden de arresto en su contra Y bueno pues pudieron detenerlo Y ya fue entregado ante la justicia Así es José Manuel Pasando a más información El jefe de la oficina fiscal en Reynosa Ramiro Cienfuegos Cienfuegos Aseguró que el número de trámites Se incrementó en esta localidad de 200 a 400 diarios En los últimos dos días Esperan que para la primera semana de junio Haya otro aumento significativo con el canje de placas Esencialmente Todos aquellos que no pudieron hacer En los primeros cinco meses del año Y para evitar recargos Lo dejaron hasta el último momento como siempre Sin reconocer cifras exactas Explicó que la recaudación por el concepto De derechos vehiculares y renovación de licencias de conducir Dejará un gran ingreso para el gobierno del estado Cienfuegos Cienfuegos agregó que 8 de cada 10 reynosenses Acuden para renovar su licencia de manejo Mientras que el resto es un nuevo ingreso al sistema Y recordó que los reynosenses tienen hasta el último día Del mes de junio Para poder hacer su canje de placas Y de lo contrario deberán pagar sanciones Por no cumplir en tiempo y forma Lo que significa que tendrán que pagar Más dinero por este cambio de placas Será una penalización Por no hacerlo a tiempo Estos recargos los puede usted evitar Haciendo su trámite antes del último día Del mes de junio No lo deje para el último momento Es posible que conforme transcurran los días Como ahorita se lo vamos a conocer En los últimos dos días Han aumentado Se han duplicado los trámites en la oficina fiscal Así que es posible que para el último día Haya muchísimas más personas haciendo fila cada día En efecto Pamela Hay que apurarse y ahorrar Para poder cumplir con esta obligación Continuando con otros temas Ernesto Robinson Candidato a la presidencia municipal Por la coalición del PRI El Partido Verde Ecologista de México Y el Partido Nueva Alianza Dijo encontrar una cálida recepción De las familias y los habitantes De los diferentes sectores de Reynosa En esta campaña que convoca a la paz social Casa por casa en cada sector de la localidad Acompañado en cada recorrido Por el candidato de cada distrito del PRI A las diputaciones locales Neto Robinson destacó Que con Baltasar Hinojosa Ochoa Candidato a gobernador del estado Por la misma coalición de Reynosa Dará un salto más a la modernidad Esta ciudad Con acciones de programas Y obras de alto contenido social Así que bueno pues Ahí Neto Robinson Invitando a votar al público Al electorado Por el Partido Revolucionario Institucional Y en más información de este mismo tema En respuesta a los señalamientos De sus adversarios De que prácticamente Los ex gobernadores Están detrás de él El candidato a la gubernatura Por la coalición PRI Banal y Verde Ecologista Baltasar Hinojosa Ochoa Reiteró que el candidato es él Se refirió al decálogo Que ofreció el martes Al mediodía en Tampico Y dijo que marcó muy bien Su posición Y que está consciente De que el punto número 5 Es el que más les ha llamado la atención En este decálogo Denominado por la paz Y el bien de Tamaulipas Prometió cero tolerancia A la delincuencia Aseguró que no habrá intocables En su gobierno Y que se acabaron los tiempos Del no pasa nada Y continuando Con otros temas Bueno pues Los centros de readaptación social Son un foco Que requiere inmediata atención Pues para muchos internos El estar purgando una condena Es un verdadero paseo Por el parque Pues pareciera que están Encerrados en un hotel Y con lujos incluidos Estas fueron las palabras Escúchelo usted Del candidato a la gobernatura Por el partido De la revolución democrática El PRD Jorge Osvaldo Valdés Vargas Quien indicó Que en su gobierno Pondrá especial atención A ese problema E instalará personal Capacitado Para el cargo Tanto custodios Como directivos Que no sean corrompidos Y que controlen Verdaderamente Lo que sucede Dentro de las cárceles De Tamaulipas Pasando a más noticias Es momento de comunicarnos Perdón Vamos a pasar A otro tipo de noticias Y es que la terminal De almacenamiento Y reparto de petróleos mexicanos Esto en el municipio De Nuevo Laredo Cumplió más de 5.149 días Sin accidentes De trabajo Incapacitantes El superintendente De la terminal Mario Covarrubias López Refirió que este logro Es el resultado Del compromiso Asumido por los trabajadores Con la cero tolerancia A actos inseguros Y la capacitación Del personal Señaló que La tarde Que para la tarde La zona norte De Tamaulipas Tiene la responsabilidad De suministrar Las gasolinas Magna, diésel Y premium A 63 estaciones De servicio De Nuevo Laredo Y dos En el municipio De Anáhuac En Nuevo León Y bueno Ya tenemos en la línea Nuestro compañero Pedro Ortiz Quien nos presenta Su reporte Muy buenas tardes Hola que tal Compañeros Buenas tardes Es un gusto saludarlos Es un gusto saludar A quienes nos escuchan A través de Más News Y a quienes nos ven A través de nuestra página En internet www.horacero.com.mx Pasando a la información Les comento Que el jefe De la jurisdicción Sanitaria Número 4 En Reynosa Juan Noel López Soto Exhortó a la población A prevenir la reproducción Del dengue O el chikungunya Implementando Implementando los cuatro pasos De la campaña Lava, tapa, voltea y tira Desde que hace un par de semanas Por el ambiente húmedo En que tenemos Actualmente Se da la proliferación De los moscos Reproductores Del dengue, zika Y chikungunya Problemas que podrían afectar De manera severa A la población López Soto Indicó que es muy importante La participación De la gente En dicho tema Ya que si las personas No ponen de su parte Para evitar los creaderos De los moscos Aedes aegypti El problema Se podría complicar Aún y con las campañas De fumigación Cabe señalar Que las colonias Más propensas A la generación De dicho moscos Son las que se encuentran Al sur de la ciudad Pues las calicheras Son un factor importante Para que los zanjudos Se reproduzcan Así es que la invitación Por parte de López Soto Es para toda la ciudadanía A que se deshagan De los cacharros Inservibles En las casas Como las llantas Botes que no utilicen O artefactos En donde se pudiera Acumular el agua De asalto que también Es muy importante Voltear o tapar Contenedores Asimismo las botellas De refresco Ya que en cualquier lugar Donde se estanque El vital líquido Puede ser un potencial Criadero De esos insectos Compañeros Por parte de todos Seguiremos al pendiente Informo para la voz Pedro Ortiz Te agradecemos Pedro Por tu información Es muy importante Que sigan estas recomendaciones Considerando que Las precipitaciones Pluviales Van a continuar A lo largo De las próximas horas En la región Así que bueno Si usted tiene Algún balde En el patio De su casa Algún lugar Donde almacene El agua Cuando no tiene O bien Donde se pudiera Estar estancando El agua De las precipitaciones Pluviales Bueno Tírelo Voltélo Para que Para que no Almacene esta agua Y después se convierta En criadero De estos mosquitos Es un riesgo No solo para las mujeres Embarazadas Más adelante Vamos a terminar Estos detalles No solo para ellas Sino también Para el resto De la población Ya que Son enfermedades Muy complicadas Que podrían llevar Hasta la muerte A las personas Que la contraigan Desde el dengue El chikungunya Y el zika Así es José Manuel Pero ahora nos vamos a comunicar Con nuestro compañero Rafael Martínez Él nos tiene datos Sobre que por lo menos 10 escuelas Del centro De la ciudad Van a cerrar Por falta de alumnos Cuéntanos Rafa ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Para toda la gente Que nos sintoniza En este jueves Y déjeme comentarle Que por lo menos 10 planteles ubicados En la zona centro De Reynosa Podrían cerrar Por falta de alumnos Así es Esto lo aseguró El jefe del centro regional De desarrollo educativo En Reynosa Antonio Caballero Galván Expresó que en otros municipios Existe una gran cantidad De planteles Con capacidad De hasta para 1500 alumnos Y que únicamente Logran captar Al 50% Señaló que hay algunas instituciones Que ya están Con una matrícula De decenas Pero algunos directores Tratan de seguir Con superaciones Y el sector educativo Es muy respetuoso De esta situación El jefe del credo En Reynosa Manifestó Que es necesario Ocupar estos espacios Para el desempeño De ciertas actividades Entre ellos Cursos para maestros O que se habiliten Como centros de trabajo Para supervisiones O jefacturas del sector Dijo que la decisión De cerrar Correra de manera conjunta Con el municipio Y además Con el gobierno del estado Caballero Galván Precisó que hay acciones De carácter cultural Incluso Para algunos de los programas Que manejan Las secretarías De educación Así es que Estos lugares Podrían ser Utilizados Como escuelas integradoras Cabras ataque En diciembre del 2015 Dos planteles Cerraron sus actividades Ellos se trata Club de Leones Número 3 De la colonia Obrera Y un centro De desarrollo infantil CENDI Que se encuentra En fraccionamiento moderno Así que Información Para la voz Rafael Martínez Muchas gracias Rafa Por tu reporte Y bueno Esperemos que este tipo De situaciones Se cambien Considerando Que a partir De este ciclo escolar Que inició Ya los alumnos Que vivan cerca De los sectores Donde se encuentran Los planteles educativos Serán los únicos Que tendrán acceso A ingresar A esta escuela Y ya no tengan Que cerrarse Todos estos inmuebles Donde Han sido De antaño Que han sido De mucho tiempo Que han estado En este lugar Y que han Que han graduado A cientos De reinocenses Que son tradicionales En Reynosa Y que bueno Van a terminar Siendo abandonados No sabemos En que van a terminar Convertidos Pero bueno Hay escuelas Donde hay falta De cupo Porque no hay Suficientes turnos Porque son de tiempo Completo Y no hay suficientes Maestros Entonces bueno Y circunstancialmente O irónicamente En la zona del centro Las escuelas vacías Así es José Manuel Esperemos que esta situación Cambie pronto En efecto Y pasando Y regresando Más bien Con el tema Del virus Del Zika El jefe De la cuarta Jurisdicción sanitaria En Reynosa Juan Noé López Soto Manifestó Que por medio De la Secretaría De Salud Realizan un conteo Para detectar A todas las mujeres Embarazadas Que por su situación Están propensas A contraerlo Ya que provoca Microcefalia En el bebé En gestación Escuchemos Todos los centros De salud Tenemos identificada La población De mujeres embarazadas Entonces Estamos llevando a cabo Llamadas O visitas Para ver si Efectivamente Están en condiciones De que puedan Estar libres Del virus Del Zika Aquí nosotros No tenemos Zika En toda la ciudad Pero tenemos Que anticiparnos Son medidas Anticipatorias Que la Secretaría De Salud Está llevando a cabo López Soto Señaló La importancia De que las mujeres Estén en constante Chequeo Más ahora Que estos virus Afectan directamente A sus bebés Aclaró Que los síntomas Causados por el virus Del Zika Son leves Y difíciles De distinguir Del dengue O del chikungunya La microcefalia O el guillain Barré Son posibles Complicaciones Esto añadió Tenemos forzosamente Que tener Identificada A todas las mujeres Que están En el estado De embarazo Y por ello Es que estamos Solicitando también Que cuando sientan Que en un momento Hay condiciones Desfavorables Que pueden ser Susceptibles De tener Zika O sea De algún familiar O alguien Que haya ido Hacia Tabasco O Chiapas Que regrese Con posibilidades De que pueda Haberse traído El virus Que nos haga Notificación inmediata Para nosotros Para nosotros Poder aislar A esa persona El jefe De la cuarta Jurisdicción Sanitaria En Reino Se indicó Que el mosquito Que transmite El dengue También transmite La fiebre Del chikungunya Y zika Enfermedades De similares Características La propagación Del dengue Depende De la presencia De personas Infectadas Y del mosquito Transmisor Por eso Es necesario Tener en cuenta Las medidas De prevención Pasando a otro Tipo de noticias El titular De la oficina Número 4 En Reynosa De la oficina Número 4 En Reynosa Guillermina Osorio Arias Dio a conocer Que desde que asumió Su cargo Ha trabajado De manera regular Sin embargo La expedición De actos De nacimiento Interestatales Son un dolor De cabeza Para la ciudadanía Escuchemos Que fue lo que dijo Por qué Mire A que se expiden Todas las actas De nacimiento Con un costo Pues dependiendo Del salario mínimo Que tenemos En la entidad Que ya está homologado A nivel nacional Serían 73 pesos Ese no es la cuestión Todas las actas De Tamaulipas Las podemos expedir Sin ningún problema Siempre y cuando Estén capturadas Y si no es el caso Pues se procede A hacer la captura Yendo al archivo Que tenemos físico Lo que si nos Nos toma un poquito Más De tiempo Son las actas Interestatales Las que no correspondan Al estado De Tamaulipas Señaló que dicha tardanza Se debe a que No en todas las entidades Se subieron los registros De las personas A la base De datos nacional Por tal motivo Los retardos En la expedición De esos documentos Y esto fue lo que agregó Por ejemplo Nuestra ciudad Tiene mucha Población De gente Voy a marcarlo Por ejemplo De Veracruz O de San Luis Y vienen a expedir A veces Gente adulta Sus actas De nacimiento Pero nosotros No las tenemos En el sistema El sistema Interestatal Se llama Renapo Si no la capturó El estado De origen De la persona Nosotros nos vemos Imposibilitados A expedirla ¿Cuál es el procedimiento A seguir? Hacemos Una solicitud De captura A la oficialía Correspondiente Del municipio Y del estado Que corresponda Entonces tenemos A veces Una respuesta De un mes Hasta tres meses Ya son las dos de la tarde Con veinte minutos Vamos a ir a una pausa Comercial Pero al regreso Le tendremos más noticias Así que lo invitamos A que se quede Con nosotros Aprueba nueva ley De transparencia En Nuevo León Y además Niegan amparo A integrante De los porquis Deberá enfrentar Juicio en penal De Veracruz No se vaya Regresamos Regresamos Después del corte Al noticiero La Voz A través de Más Music Noventa punto nueve Derosa es una empresa Creada por la visión De empresarios Que provienen De una familia Dedicada cien por ciento A la prensa escrita Y que cuentan Con los principales Diarios matutinos Y vespertinos De esta frontera Damos servicio A imprentas Maquilas Y diversas compañías Que requieren Suplementos impresos Plantillas de revistas E incluso la creación De sus sitios de internet Estamos ubicados En la carretera Ribereña Kilómetro 3.5 Colonia Rancho Grande En Reynosa En Reynosa Tamaulipas Llámenos al 929-7585 Nuestra dirección En internet es Impresosderosa.com Impresosderosa Llévate una excelente impresión ¿Sabes qué hacer con la discapacidad? Convierte en la incapacidad Cada viernes tendremos la sección Discapacidad para todos Opciones de estudio Salud Trabajo Entretenimiento Por una accesibilidad E inclusión para todos En el noticiero La Voz a las 2 de la tarde En Mass Music 90.9 Y en Horacero.com.mx ¡No te lo pierdas! Flash La nueva revista Con lo mejor de los espectáculos Entrevistas Reportajes Conciertos Estrenos de cine Y mucho más Flash El universo del espectáculo Al alcance de tus manos Múscala Dentro de Horacero En Tamaulipas Nuevo León Y Valle de Texas Revista Flash A través de las licenciaturas Y posgrados La unidad académica Multisciplinaria Reynosa Rode De la Universidad Autónoma De Tamaulipas Vincula sus programas A las necesidades De los sectores productivos De la región norte De la entidad Además Que impulsa Una permanente actualización De sus carreras Para ofrecer a los estudiantes Mayores oportunidades De desarrollo En el campo laboral Estamos en vivo Con el noticiero La Voz A través de Más Music 90.9 Dos de la tarde Con 23 minutos Continuando Con las noticias Protección Civil Municipal Reporta Saldo Blanco Después de la fuerte Lluvia de anoche Pero bueno Pues hay que Como quiera Extremar las precauciones Vamos a los detalles De esta información El director De Protección Civil Municipal Alejandro Jiménez López Aseguró Que no se reportaron Incidentes graves Causados por la fuerte Lluvia Que se suscitó Ayer por la noche Y madrugada de hoy Afortunadamente Nada más Nada más Nos cayeron Aproximadamente Dos pulgadas De agua Anoche Si nosotros Como siempre Si tuvimos actividad Hicimos recorridos Por la ciudad Y si prácticamente Las calles Estaban a A nivel de banqueta En agua La única Que nos subió Fue La unidad obrera Que si nos subió Aproximadamente Unos 30 Unos 30 centímetros Y lógicamente Los pasos a desnivel Que nada más Desgraciadamente Un carro Que viendo Que estaba Inundado Pues se metió Y quedó Quedó ahí varado Este Ya prácticamente Hoy en la mañana Ya todo estaba Completamente normal Le vuelvo a repetir Los pasos a desnivel Si los Los tuvimos que Cerrar un rato Para ver Que se bajara El nivel de agua Y también impedir Que los carros Se metieran Sin embargo Exhortó a la población A no introducirse En los pasos a desnivel Charcos O cruces peligrosos Que pudieran Representar un riesgo Por otra parte Reconoció la labor De algunas personas Respecto al tema De la basura Ya que aseguró En las últimas semanas Detectaron Que ya no hay Tanto desecho En las calles Quiero yo Pues hacer extensivo Mi agradecimiento A la ciudadanía Que ya prácticamente Ya no Ya no encuentran Basura en las calles Porque eso también Nos provoca Que se tapen Alcantarillas Cuando llueve Y no No fluye el agua Normalmente Ya la ciudadanía Está haciendo conciencia Ya están Tirando menos Basura Y eso Eso es bueno Para esta época Anteriormente Si era mucha La basura tirada Ya la gente Está dando cuenta Que al tirar basura Pues lógicamente Se tapan Las alcantarillas Entonces ya No lo están haciendo Ya hay mucha diferencia A comparación De otras temporadas De lluvia Donde si había Mucha basura tirada Con imágenes De Francisco Hernández Informo para la voz Pedro Ortiz Y bueno El Servicio Meteorológico Nacional Ha indicado Que para las próximas horas Se espera que continúen Este tipo de precipitaciones Pluviales Este tipo de sistemas Con tormentas eléctricas Y fuertes ráfagas de viento Así que Lo invitamos A que tome precauciones En caso de que usted Tenga algún objeto En su patio O en su techo Que pudiera salir volando Con estas fuertes Fuertes vientos O también Que pudiera traer Algún rayo De estas tormentas eléctricas Bueno Tenga mucha precaución No se ponga debajo De los árboles No circule Cerca de Panorámicos Esto también Es muy peligroso Y bueno Por supuesto También No se exponga A este tipo De tormentas Que seguramente Se esperan muy fuertes Igual que la de anoche Saldo blanco Pero no así El temor Que pudo haber causado En la ciudadanía Los fuertes Estruendos en el cielo Pero bueno Pasando a otro tipo De noticias El Instituto Nacional Electoral Dio a conocer Que ya tiene Al menos 800 casillas Listas Para el próximo Proceso electoral Del 5 de junio Vamos con los detalles El presidente El presidente del segundo Consejo Distrital Electoral Federico Ochoa Cepeda Dio a conocer Que en Reynosa Todo se encuentra listo Para que el Instituto Electoral de Tamaulipas Lleva a cabo Las elecciones Del próximo 5 de junio Las casillas Están integradas Se instalan Hasta el día De la jornada Ya están integradas Ya están Todos los ciudadanos Que van a conformar Este órgano electoral Que se denomina Mesa directiva De casilla Ya están Notificados Ya están capacitados Tienen su nombramiento Y ya nada más Estamos en espera De que llegue El día 5 de junio Que es el día De la jornada electoral Para que como lo establece La ley Antes de las A las 7 y media Empiecen ellos A instalarse Para que a las 8 de la mañana Podamos dar inicio A la jornada electoral Refirió que En la mencionada fecha Estarán atentos Para que se lleve a cabo La correcta instalación De las 857 casillas De las cuales 559 corresponden Al segundo distrito Y el resto Al distrito 3 Que tiene su cabecera En Río Bravo Respecto a la seguridad Del electorado Y de las propias casillas Aseguró que es el Yetam Quien se encarga De verificar Que todo se lleva a cabo De la manera correcta Durante la jornada electoral No, nosotros no solicitamos Es responsabilidad Del Estado mexicano Garantizar la seguridad A la ciudadanía Este Nosotros no No tenemos Ninguna Ninguna Situación Que nos Que nos obligue A pedir A solicitar Alguna Seguridad adicional Además Queremos decirles Bueno Que La jornada electoral Estará siendo operada Por el Yetam Es el Yetam El que está Pues valorando Todas las necesidades Que Que se Que se Pudieran requerir Para atender El desarrollo De la jornada electoral Al instituto Solamente Le correspondió Dentro de este Proceso Lo que es La ubicación De los domicilios Donde van a instalarse Las casillas La Selección De los ciudadanos Que van a integrar Las mesas de casillas La capacitación Que les dimos Y la integración De las mesas Con imágenes De Francisco Hernández Informo para la voz Pedro Ortiz Y continuando Con noticias De la máxima Casa de estudios A través de la investigación Científica Estudiantes Tesistas De enfermería De la Universidad Autónoma De Tamaulipas Buscan aportar Soluciones A problemáticas De la salud Y contribuir En lograr Un cambio En la sociedad En los últimos Tramos de su carrera En la Facultad De Enfermería Tampico Algunos alumnos Participan Activamente En proyectos De investigación Dentro del Cuerpo Académico De Enfermería Comunitaria Y elaboran Con maestras Como la doctora Lidia Compea Nortiz En la red Nacional De Cuidado Interdisciplinario En compañía Con familias Bueno pues Proyectos De automanejo A pacientes Crónicos Dentro De las cátedras Del CONACID Así que bueno Alumnas De la Universidad Autónoma De Tamaulipas Bien preparadas Con proyectos Ya para Incluirse En el ramo Laboral Y ahora Es momento De comunicarnos Hasta la redacción Del Mañana De Nuevo Laredo Con nuestro compañero Daniel Rosas Él nos tiene Información importante Buenas tardes Daniel Hola buenas tardes Daniel Rosas Esa es la redacción Del periódico El Mañana Bueno pues Ante la cercanía De las vacaciones Las autoridades De Estados Unidos Están pidiendo A las personas Que realicen Sus trámites Con anticipación Las que tengan Acceso A carriles De acceso especial Como los carriles Ready También Que los utilicen Porque hay que recordar Que ahora que está cerrado El puente número uno Pues todo el tráfico Se está desviando Hacia el puente número dos El puente uno Está en remodelación Y solo se permite A las personas Que crucen A pie Por este Puente internacional Y el puente número dos Pues abrirá Casetas especiales Ahora que inicien Las vacaciones Y por otra parte Las autoridades De Laredo Texas Están buscando Ya tienen Algunas identidades De presuntos Sospechosos Entre ellos Estudiantes Y un adulto De difundir Información Y datos falsos En las redes sociales Que alarmaron A la comunidad De la preparatoria United South Esto porque Esta semana Se corrió el rumor De que había Un hombre armado En el plantel Datos que resultaron Falsos Incluso pues Muchos padres Acudieron al lugar Porque temían De que ocurriera Alguna balacera Y se rumoraba Incluso en las redes sociales De que había Ya disparos Lo cual fue Desmentido Por la vocera Rocío Moore Del distrito escolar Así también Clemente Camarillo Del jefe De la policía Escolar Dijo que tomarán Las acciones Legales Contra Los responsables Y pues En este mes Según las estadísticas En la región De los Laredos Ha llovido Mucho En mayo Se rebasó Ya el promedio De lluvia En una década A pesar de que Al mes de mayo Todavía le resta Una semana Para concluir Rebasó El promedio Mensual Con 39 milímetros De lluvia Hasta el fin de semana Esto pues Ha sido benéfico Para la región Y por supuesto Para la zona De los ranchos Este es mi reporte Desde Daniel Rosas Desde la redacción Del mañana Muchas gracias Y que tengan Un buen día Muchas gracias Daniel Que tengan buen día También Y continuando Con noticias De Tamaulipas El Congreso Del Estado Aprobó Reformas Vinculadas Con derechos humanos Relacionadas Con la familia El patrimonio Y los hijos Durante la sesión Los legisladores Aprobaron Modificaciones A los códigos civil Penal Y de procedimientos Civiles del Estado Donde resaltan Reformas Que favorecen Principalmente Los derechos De las mujeres Y niñas Asimismo Hicieron dos exhortos Para modificar El cobro actual De energía eléctrica A las asociaciones Religiosas Y se fortalezca La materia De inglés En las escuelas Públicas La presidenta De la comisión De justicia Aida Zulema Flores Peña Refirió Que en una De las iniciativas Fue La materia De feminicidio Delito Que alcanzará La penalidad De hasta 50 años De prisión Y bueno Destaca la prohibición Absoluta De la celebración Del matrimonio Entre menores De edad Y en más noticias De Tamaulipas El Servicio Meteorológico Nacional Como le habíamos comentado Advirtió De que este día Se esperan lluvias Locales intensas Con tormentas eléctricas Y granizadas severas Para Nuevo León Y Tamaulipas Debido a una zona De inestabilidad Que se localiza Entre Chihuahua Y Coahuila El sistema También ocasionará Precipitaciones muy fuertes En Coahuila Y San Luis Potosí Así como lluvias Aisladas En Chihuahua Rachas de viento Superiores a los 70 kilómetros Por hora Y posible formación De torbellinos O tornados En el norte De Coahuila Nuevo León Y Tamaulipas Un canal de baja presión Se extenderá Desde el norte Hasta el centro De la República Mexicana Y en combinación Con el ingreso De humedad Del Océano Pacífico El Golfo de México Y el Mar Caribe Y en otros temas Ahora de Texas Agentes de aduanas Y protección fronteriza Detuvieron a una persona Que intentó ingresar A territorio estadounidense Con poco más de 20 kilos De cocaína Oculta en su vehículo El portavoz De la dependencia Aduanal Filip Barrera Señaló Que el aseguramiento Del narcótico Se realizó En el Cruz Internacional De Hidalgo, Texas Lugar al que arribó El conductor De una camioneta Dodge Modelo 2010 Mencionó Que la droga Fue evaluada En 400 mil dólares Casi medio millón De dólares En el mercado estadounidense Y el detenido De 30 años Mexicano Y con residencia En Reynosa Remitido al Departamento De Seguridad Nacional En donde Se dará continuidad A las investigaciones A fin de Deslindar responsabilidades Al menos 10 añitos O puede pasar En prisión Según Y conforme Ha pasado Ha ocurrido Con otros casos Similares Así es José Manuel Pero bueno Vamos a pasar A otro tipo De noticias Nos vamos a comunicar Con nuestro compañero Emanuel Suárez Hasta la redacción De Hora Cero Nuevo León Él nos tiene Los detalles Sobre la visita Que realizó El gobernador De ese estado Jaime Rodríguez Al penal del Topo Chico Cuéntanos Emanuel Buenas tardes Buenas tardes Saludos desde la redacción De la redacción De Hora Cero En Nuevo León Es la información Más relevante Hasta el momento Luego de tres meses De que uno tiene Costar la vida 49 internos En el penal del Topo Chico Este día El gobernador Jaime Rodríguez Calderón Acudió a las instalaciones De reclusorio Para anunciar El programa Familias con Futuro Que beneficiará A los familiares De los internos El programa Que consiste en Becas, atención médica Y otros servicios Para los familiares De los reclusos Buscará dar oportunidades A los de afuera Para dar tranquilidad A los de adentro De acuerdo a lo dicho Por el Bronco El mandatario estatal Indicó también Que la intención Del programa Es dar una segunda oportunidad A quienes se fueron Por el mal camino Cabe destacar Compañeros Que es la primera vez En veinte años Que un gobernador Ingresa al penal Del Topo Chico Y lo hizo bajo la promesa De que regresará Cuantas veces Se le ocurra Ya veremos Si cumple la promesa El gobernador La que hizo esta mañana Con los internos Del penal Del Topo Chico Mientras tanto Compañeros En otra información Les comento también Que en este mismo lugar El mandatario estatal Señaló que le avergüenza El actor del Congreso Al Estado Luego de que ayer Las bancadas del PRI Y el PAN Reventaron la sesión Extraordinaria Para impedir Que se revisaran Las controversiales cuentas De los exgobernadores Tricolor Natividad González Parás Y Rodrigo Medina La Cruz Así como la de la Exalcaldesa Alviazul de Monterrey Margarita Arellanes En la sesión En la que también Se esperaba analizar La reestructuración De la deuda De Nuevo León Fue cerrada Ante el desorden En el Pleno Provocado por estos Dos grupos parlamentarios Que como ya lo sabemos Pues representan La mayoría Ante esta situación El bronco Se dijo avergonzado De los hechos Y pidió a los diputados Evitar peleas Partidistas Compañeros Ya veremos Que es lo que sucede Más adelante Y si finalmente Pues se puede Crear una nueva sesión Para revisar Estas controversiales Cuentas Mientras tanto Compañeros Aquí mi reporte Muchas gracias Emanuel Por tu reporte Bien más Del vecino estado El Congreso De Nuevo León Aprobó la nueva Ley de Transparencia Y Acceso A la Información Pública Que obliga A los partidos políticos Sindicatos Universidades Al poder ejecutivo Legislativo Y judicial A municipios Personas físicas O morales A transparentar Los recursos públicos Que reciban La nueva ley Aprobada por unanimidad En lo general Y con algunas reservas Tiene por objeto Establecer los principios Bases generales Y procedimientos Para garantizar El derecho De acceso A la información En posesión De cualquier sujeto Obligado Y con ella Se cierran los caminos A la corrupción Y exige A los entes Obligados A subir A la Plataforma Nacional de Transparencia La información Sobre sus recursos Obtenidos Del erario Pues en más noticias Del país Un juez federal Se negó a suspender El auto de formal prisión Dictado por un juez Del fuero común En contra de Enrique Capitaine Marín Integrante del grupo Conocido como Los Porkis A quienes se les busca Por abusar sexualmente De una joven De nombre Daphne En enero de 2015 La resolución Fue dictada Por un juez Por un juzgado Del estado de Veracruz Y dicha suspensión Implica Que el hijo De un prominente Empresario veracruzano Felipe Capitaine Deberá de enfrentar La causa penal Que le sigue Por pederastia Al interior del Cerezo De Amatán De los Reyes A donde fue trasladado Ayer luego de permanecer En el módulo preventivo De Playa Linda Donde el joven Estaba en una área De aislamiento Pero el cambiar De reclusorio Será ubicado Con la población Penitenciaria En general Enrique Capitaine Y otros dos jóvenes Prófugos de la justicia Están acusados De secuestrar A la joven Daphne Fernández Cuando salía De una discoteca Luego llevarla A un domicilio Donde presuntamente Abusaron sexualmente De ella Cuando era Menor de edad Y bueno Con esto Con este Con esta decisión Del juzgado Se elimina La posibilidad De que este joven Por el momento Sea Salga De libertad Pero lo importante Aquí José Manuel Es que se siga Este proceso Y que se detenga A las otras personas Que también Son presuntos Culpables De este delito Y bueno Ahora con la Propagación De los teléfonos Celulares De videocámaras Ha sido Exponencial Precisamente La aparición De este tipo De casos Y su Divulgación Pamela Ya que bueno Pues estos jóvenes Se les vincula Precisamente Por agresiones Sexuales Y que ellos mismos Filmaron Y divulgaron En las redes sociales Así es Pero ahora vamos a pasar A noticias internacionales Varios cientos De opositores Protestaron ayer En Venezuela Contra la sentencia Judicial Que les impide Manifestarse Ante la sede Del Consejo Nacional Electoral Y advirtieron Que seguirán En las calles Para presionar Por el referéndum Revocatorio Del mandato De Nicolás Maduro El actual presidente Los manifestantes Se concentraron Frente a un edificio Donde funciona Como corte Capitalina Para protestar Contra la sentencia El fallo Se dio a conocer Pocos días después De una Movilización Que intentó Llegar hasta La sede Del Consejo Pero fue bloqueada Por cientos De policías Y guardias Nacionales Que utilizaron Bombas Lacrimógenas Y balas De goma Para dispersar A los manifestantes Ya nos vamos A una pausa Comercial Y al regreso Las noticias Deportivas Esta noche Los tuzos Del Pachuca Se enfrentarán A los rayados Del Monterrey En la final De la ida Del fútbol mexicano Además Músicos Nominados al Oscar Cancelan su actuación En la ABC Por Donald Trump Con esto y más Regresamos 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 Después del corte Al noticiero La Voz A través de Más Music 90.9 De Ross Es una empresa Creada por la visión De empresarios Que provienen De una familia Dedicada 100% A la prensa escrita Y que cuentan Con los principales Diarios matutinos Y vespertinos De esta frontera Damos servicio A imprentas Maquilas Y diversas compañías Que requieren Suplementos impresos Plantillas de revistas E incluso la creación De sus sitios de internet Estamos ubicados En la carretera Ribereña Kilómetro 3.5 Colonia Rancho Grande En Reynosa Tamaulipas Llámenos al 929 7585 Nuestra dirección En internet es Impresosderosa.com Impresosderosa Llévate una excelente impresión ¿Sabes qué hacer con la discapacidad? Convierte en la incapacidad Cada viernes Tendremos la sección Discapacidad para todos Opciones de estudio Salud Trabajo Entretenimiento Por una accesibilidad E inclusión Para todos En el noticiero La voz A las 2 de la tarde En Más Music 90.9 Y en Horacero.com.mx No te lo pierdas Flash La nueva revista Con lo mejor De los espectáculos Entrevistas Reportajes Conciertos Estrenos de cine Y mucho más Flash El universo Del espectáculo Al alcance De tus manos Búscala Dentro de hora cero En Tamaulipas Nuevo León Y Valle de Texas Revista Flash Estamos en vivo Con el noticiero La voz A través de Más Music 90.9 ¿Cómo está el dólar En casas de cambio Y bancos? Y para quienes Vayan a ir de compras Estados Unidos Les informamos Que la cotización Del dólar Frente al peso Se encuentra hoy En algunas casas De cambio En 17 pesos A la compra Y en 17 pesos Con 50 centavos A la venta Mientras que En algunos bancos Se mantienen 17 pesos Con 50 centavos A la compra Y en 18 pesos Con 70 centavos A la venta Y bueno Ahora usted ya sabe La cotización Del billete verde Por si piensa Realizar alguna compra O negocio En la Unión Americana Y a continuación La información deportiva Policiaca Policiaca Espectáculos Y local Además de chicos Y chicas Para deleite De la pupila Y los picosos Consejos De la Tierra Medios Búscalo con tu boceador En los mejores puestos De revistas De la ciudad Y no paguen más Solo cuesta 7 pesos Media hora El periódico En ese episodio Los mexicanos Que llegan Sin autorización A Estados Unidos Y cuando pidió Que le prohibieran La entrada A Estados Unidos A los musulmanes Ariana Grande Reemplazó el holograma De Whitney Houston En el dueto Con Cristina Aguilera En la final De temporada De The Boys La actuación De Grande Se realizó Días después De que el holograma De Houston Fue descartado Por motivos técnicos La familia De la cantante Dijo que el holograma No cumplía Con la calidad Requerida Y no debía Transmitirse al aire En vez de esto Grande Acompañó Aguilera Una de las coaches Del programa Y ambas interpretaron La canción Que da título Al nuevo álbum De Grande Dangerous Roman La ex actriz infantil Alicia Porter Fue la ganadora De la décimo temporada Del concurso de canto La campaña De Donald Trump A la presidencia De Estados Unidos Tendrá un enemigo En cines Con cara De Gael García Bernal En otoño Se estrenaría En salas Del país Del norte La cinta Desierto En donde Un hombre Norteamericano Con rifle Y acompañado De un perro Masacra a migrantes Por su odio Hacia ellos Trump Ha entablado Como línea De discurso Una muralla Al migrante Mexicano Aduciendo Que quienes llegan A esa nación Son asesinos Violadores Y ladrones Leo Cordero Director De Cinépolis Distribución Señala Que hay una distribuidora En Estados Unidos Que ya está diseñando La estrategia De lanzamiento Durante su corrida Comercial En salas nacionales En México Desierto Dirigida por Jonás Cuarón Contabiliza Más de 900 mil Espectadores Tan pronto Se estrena En la Unión Americana Se dará encascada La proyección En Centro Y Sudamérica Para La Voz Informó Pamela Escobar Bueno en estos momentos Estábamos viendo La información Del mundo De la farándula Pero ahora si vamos A los deportes Con nuestro compañero Miguel Ángel Ceballos Y ahora El mundo De los deportes Hola que tal Compañeros Esto es La información deportiva Pachuca Y Monterrey Se me dirán Esta noche Enloquecerá el primer duelo De la gran final Del Closuro 2016 De la Liga MX Con la consigna De dar el primer paso Al título